Ha culminado la conferencia de prensa donde la policía se ha ratificado en el informe que ellos dieron que habría dado positivo o que dio positivo el joven Gerson Falla Marrero en el examen toxicológico. Ellos se han basado y han explicado porque debido a que el padre de Gerson Falla presentó el protocolo de necropsia donde indicaba de que había dado negativo, la policía ha informado que ellos practicaron el examen toxicológico en la orina y lo hicieron apenas él falleció, por lo que habría la duda ya que en el protocolo de necropsia se habría practicado en la sangre o en las vísceras, por eso es que después de 48 horas no es tan exacto. Entonces se ha ratificado la policía en el examen que Gerson Falla Marrero habría consumido droga o cocaína antes de fallecer. Finalmente podemos indicar de que ya no son tres los policías implicados sino son cinco los que estarían implicados en este caso del joven que falleció luego de que fue llevado a la comisaría de San Borja.